Bienvenidos a Energía Positiva, bienvenidos al último programa de esta quinta temporada. Una temporada que a la luz de los proyectos y las concreciones nos resulta rica en la diversidad de sus contenidos y en las proyecciones futuras. Durante este año del Bicentenario, el programa de los trabajadores del Sindicato Regional de Luz y Fuerza dio pasos firmes hacia adelante, con temáticas que generalmente no forman parte o interés en los grandes medios, pero que sí forman parte de la realidad cotidiana, muchas veces escondida o ninguneada por esos grandes medios. Fue así que con invitados muy especiales hemos abordado temas como la Ley de Medios, la Asignación Universal por Hijo, la Economía, los Derechos Humanos. Las cuestiones sociales ambientales han ocupado un espacio central en nuestra Editorial 2010. Por ello hablamos sobre la Ley de Bosques, sobre la soberanía alimentaria, sobre la minería a cielo abierto, sobre los efectos del país ojero y el despojo a los dueños de la tierra. De la misma manera, nos hemos ocupado del juicio que este año se llevó adelante en Córdoba para hacer justicia por la violación de los derechos humanos durante la última dictadura. Asimismo, hemos emitido programas dedicados a la educación, a la cultura, al arte, a nuestra historia, al deporte, a la integración social, política, cultural, económica con nuestros países hermanos. Recordamos saludablemente los programas dedicados a Haití, a Bolivia y a Paraguay. Y así seguiremos. Todo esto forma parte de una idea central de esta organización sindical. Aportar toda la información necesaria para que el pueblo tenga la voz de la otra campana. Nosotros, humildemente, creemos que aunque insuficiente todavía, lo estamos logrando. Apertura. El 2010 también ha sido un tiempo en el que se ha profundizado la gestión para el cambio en el Sindicato Regional de Luz y Fuerza. ¡Gracias! 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 Bueno, en nombre del Consejo Directivo, un consejo que ya hace varios años que venimos trabajando juntos y creo que le hemos encontrado la vuelta, la posibilidad de ser realmente un equipo de trabajo que sin lugar a dudas y a partir de que asumimos en el 2001 la conducción del sindicato, ya vamos por nuestro tercer mandato evidentemente y a raíz de los resultados hemos hecho una verdadera revolución en el sindicato por eso denominamos a nuestra gestión la gestión para el cambio porque la idea primaria cuando empezamos a trabajar intensamente para conducir el gremio fue esa, cambiar un gremio que era absolutamente conservador a un gremio mucho más abierto mucho más cercano a nuestra gente y creo que en estos nueve años ya de gestión si hay algo que tenemos que destacar es eso el acercamiento permanente que tenemos con nuestros afiliados y bueno y la obra, la obra que es absolutamente visible de todo lo que nosotros hemos logrado en estos años de conducción yo rescato absolutamente el equipo el que todos estamos consustanciados con el objetivo claro que es simplemente trabajar fuertemente por la dignidad de los trabajadores ese es nuestro objetivo fundamental y en un año que ha sido realmente interesante un año que ha sido importante yo digo de estos nueve años que llevamos en la gestión uno de los mejores donde hemos tenido logros importantísimos como por ejemplo ha sido la inauguración de nuestra sede creo que es un hito histórico fundamental en la vida del sindicato y esto sin lugar a dudas y más allá de la tarea desempeñada por cada uno de los que integran este consejo directivo también se la debemos muy profundamente a nuestros afiliados aquellos afiliados que permanentemente han apoyado nuestra gestión que la apoyan que siguen creyendo en nosotros y bueno, hacia ellos va nuestro sincero reconocimiento nuestro saludo ya culminando este año para que todos tengan una muy feliz Navidad y que el año que pronto va a comenzar el año nuevo sea próspero y que realmente se cumplan los deseos de todos los nuestros simplemente seguir evolucionando como entidad sindical poniendo cada uno de nosotros nuestro granito de arena para seguir creciendo así que saludos para todos y un abrazo fraternal desde aquí nos vamos a la penúltima pausa del año y enseguida volvemos con más Energía Positiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!